¿Cuáles son los problemas que no se están atendiendo? ¿Cuáles son los problemas que no se están atendiendo? A eso deben de dirigir la atención las personas que están en el gobierno estatal, no en 11 mujeres que en determinado momento vieron las limitaciones para hacer su trabajo. ¿Qué si ya estaba pasado nuestro nombramiento? ¿A qué renunciamos? ¿A qué? Ese no es tema. El tema son las mujeres, las están matando, están siendo víctimas nuestras niñas de tráfico de personas, de trabajo sexual forzado en esta entidad y en otras entidades. Ese es el tema. Si no estamos viendo ese verdadero fondo, no estamos viendo nada.